La verdad no cacho muy bien el tema de las habilidades porque no son como los mismos teclados que en el LoL Así que vamos a darle ¿Cómo se corre? Ah, tengo que comprar, es como el Duelo Escuadra del Free Fire Hermano, es como el CSGO A ver Literal ¿Por qué puedo apuntar en alguna arma y en otra no? Porque la mira es chica po' eh Pero igual, como a mi me gusta apuntar Fase de compra Estoy chiquito, necesito ayuda en el... Ah, va a empezar la ronda, ok Ya Como es normal Tengo que matar tipos, ¿cierto? Ya veis que hay una bomba negra ¿Qué dice? Si, pero si te matan va y tenes que apuntar hasta la próxima ronda ¿Y cuándo dura la ronda? Un minuto y tanto O sea, a ver ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí po' Cervezas de clientes bajos Spike plantada ¿Qué es una spike? ¿Qué cosa? Calma, calma La spike que... Pero nunca ha jugado, hay jugado Oh, ¿quién es? CSGO Tienes que, por ejemplo, plantar la... Ah, como una bomba Como una bomba Plantar la bomba o defender la... O defender tu zona, ¿cachai? Aquí para que no planten bomba No, voy teniendo armas, ¿no? No me queden cargas No, no tengo ni idea Se vinieron a... A Caterina Hermano, no veo a nadie Oh, como un enemigo Oh, maté a alguien Maté a... Maté a... Ah, primero me estoy quemando Win Buena, Lucian Eco Nice No, no, la verdad No es fácil lo que... Este dice ronda 2 Me compré otro registro Ah, con este puedo apuntar Buena, buena, buena Pero la verdad... No, no... ¿Dónde veo mis créditos? Mis 500, ¿no? ¿O no? Sí, creo que estos son Ah, armadura Me pide reiniciar la computadora Vengo al tiro Ok A ver... Creo que... Ya Vaya, vale A ver... Tututututututuuu Ojo Ay, no le di Oh, no, tiene... Tiene... El ráfago acá El ráfago, el ráfago No me gusta el ráfago Oh, hermano Luchaste bien Uy, la verdad no me acostumbro a lo... Ah, no tengo que creer Ah, mierda No, 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 no What? Yo quería cambiar de arma Ay, no, no, no No, 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 no No, 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 no Muere, muere, muere Vamos a ganar de arma Este, este, este Ay, no Spike plantada Granada aturdidora No te creo O... Se cambia con la F Y no con la E Es como el... Counter Strike No era de escuadras de Free Fire Una cuestión así Un shooter más que nada La fase de compra Ok, a ver ¿Qué tengo que hacer? Fase pepana No tengo una poca armadura Y... ¿Qué más me compro? No sé qué más se puede comprar Ay, la verdad es que tengo habilidades Ay, la verdad es que balas Soy horrible Soy horrible, bárbaro, durante Ay... Muerto, 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 muerto ¿Cómo me lo hice? Nice What? Pero ahora mismo... ¿Cómo? ¿Para qué son los orbes? No tengo ni idea No tengo ni idea Ah, hay que explotar esa bombita Buenísima Será X Miren esto Ah, como Akali Sus funciones motoras están bien Sé que los humanos se cansan Te prometo que yo no sé jugar esto Está muy... No lo sé Bombing Está tan entretenido la verdad Pero que me trago mucho A ver Uy, esto es una minibus No sé Sí Uy, está tan nice esta arma Ojo, ojo, ojo A ver La recargo, la recargo, la recargo Y la tengo lista Vamos a ver qué pasa ¿Cómo? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Cómo? ¿Corro? Ah, ¿cuál hay? Oh, rayos, rayos, rayos Me curo, me curo Ah, aquí abajo sale mi vida No me doy cuenta What? What? Me hicieron bolsa Se parece, se parece a Nidalee Los mataré a todos Hasta entonces Manténganse con vida Quiero bajarlo ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me suprimieron No sé cómo No sé qué pasó No sé qué pasó ¿Qué? No sé qué pasó No sé qué pasó Sí, me quedó claro Que no me quedan cargas A ver A ver A ver, a ver, a ver A ver No pasa nada Ah, y quedan tres vivos Creo Creo que son tres vivos ¿No? A ver Perdimos No me quedan cargas No me quedan cargas Spike detonada, dice Ah, tengo un mapa Y no lo estoy mirando Hace como media hora Tenía un mapa Y no lo vi Todo en un Recién caché Que tenía un mapa Ahí Y la pongo con la Se me traje O sea, recién caché Que tenía un mapa A ver Supone Que tengo que Agarrar una bomba Y ponerla Al otro lado Del mapa Algo así, ¿no? A ver, el mapa Obviamente no se revelan Los enemigos A ver No, nada ¿What? Tengo miedo Tengo miedo Pide Spike plantada Aw, ya lo plantaron Pero, ¿Dónde? ¡Ah! Aquí hay un tipo ¡A ver! ¡Té cayó en el infierno! A ver... A ver... Ay, se me equivoco murió un amigo A ver ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Pipo, tipo, tipo! ¡Mierda, mierda! ¡Me campearon! ¿Viste que se parece a Kali? A ver, voy a armarme un rifle Esta cuestión, esto, esto A ver Es al lado, sí Ah, ok Ah, buena, nice A ver ¿Me escucha? Sí Ah, buena Ya va a ser el tutorial, Juan Ah, bueno ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Nooo! Hermano, creo que ese drill me ha matado como unas 5.000 veces Me tiene ya No es un drill, no es un drill ¿Cuántas son? Son 10 No sé, hermano Espérame Estoy, estoy por terminar A ver Ahí te invito A ver, un francotirador Eh, cuerpo, cuerpo Me acaban estéticamente What? Ay, no lo puedo tener No No Ah Comienza la cacería Ah Si lo mantengo presionado Se... Como que se sale Spike plantada Último jugador en pie Ah Hermano No sé No sé de qué fight Está dentro OE me pone Ciento... O sea... ¿Cuántos FPS le pongo? Porque acá uno le pone... ¿De verdad? Sí No, hermano Yo creo 120 al toque ¿Le pide 120? ¿Me va igual? ¿Me va igual? Jajaja O sea... 60... ¿Creo que me va igual? A ver, lo voy a poner 120 ¿Creo que me va igual? A ver, lo voy a poner 120 Hermano, ¿por qué me está disparando? Bajo volumen Gaby, baja volumen ¿AfK en base? What? Pero... Pero un loco, ¿te crees que se disteó? Y ganamos Jaja Entonces me voy a afK en base Algo así, hijo Ah, gasté la... Gasté la definitiva de Akali Y... En base Vota la chucha Ahí luego que se quedó afK hace como... Cinco minutos, no sé qué le pasó Creo que se disteó y... Dijo, me voy a afK en base Ah, aquí está Dijo F2Ulti Hay grelote invitado Y el Mikecrack dijo FK en base Ay, agaché con... ¿Dónde está? La verdad que tengo un mapa Ojo, ojo, ojo Atentos Uh, ese es malo What? Muerto ¡No! ¡Está campeando! ¡No! Nos vemos Nice Es una máquina Para los Palorants ¿Dónde está desechando? ¡No! ¡No! ¡No, oye! ¡Oh! ¡El humano me metió a Graves! Es una máquina Por mano Me hizo una tilde Antes del cambio ¡Oh, la última ronda! ...tengan De todas formas Lo perderemos ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Chucha! ¡No! 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 ¡Muero, muero, 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 muero! ¡Nah! ¡Me mató! ¡Casi lo pilla, weón! Además, no nadie quiere rendirse Voy a decir Chicos Rindámonos Rindámonos Iré a jugar Recargando ¡Chucha! Con Un Pan Mi amor, ¿no? ¿Todo no flamean? ¿Aquí no flamean? ¡Este juego es sano! ¡Ojo! Dos jugadores votaron que sí ¡Ojo! Puede ser para... Contacto ¡No! ¡No! Pero eso sí, Ademo Es el intento No, porque soy máquina No, es que hermano, no creo pasar... ¡Ah! ¡Fueron sublimidos! Hermano, pero es que... Le meto mil balas Y luego me meto dos y a tu madre ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ojo! ¡Hay alguien de pe... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Eres hermano! ¡Siempre me mata! No puedo usar eso ¡No, está bien! ¡A ver! ¡Ya! ¡Dos veces no! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Tiro las habilidades! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Pero ya! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! Buen juego, güey. Hermano, no me dejes salir del baño, no puedo salir. Fui atrapado. Esa ni me dispara. No lo he visto, pero lo cacho. No, ya, hermano, matos, muero, matos, muero, matos, muero. Floteando visión. Cortando su visión. Punto y gana. Sí. Me dice... ¿Qué pasó? Me decía, vas a tener reacciones de juego. Ya dije, pero hermano, no voy a jugar nunca más. No, ya, hermano, no voy a jugar nunca más.